El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es el último domingo de Augusto, hoy estamos celebrándolo como siempre en su día al Señor y además con el agregado de celebrar pausa total querible. Señor, intercesor por la vida, la salud y por la fe y la humildad, por la creación y la bendición de una nueva vida. Que Dios te diga a todos esta intención, todos, no importa de lo que tengamos, desde el fin hasta el fin, somos de Dios. Y con su alegría a Dios celebramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, salud, vida y paz de parte del Espíritu que es el Señor, este con todos ustedes. Señor, intercesor por la fe y la humildad, que nos amamos a la presencia de Dios, de un Dios que renueva, que salva, que libera, que transforma. Orgamos nuestra vida en Él. Señor, que consola el sacerdote y el corazón de cada uno de nosotros Señor, ten piedad Jesús, tú me viniste para nuestra canción eterna que en nosotros nos recuerde la gracia verdadera Jesús, ten piedad Jesús, ten piedad Señor, que nos une para que continuamos en nombre y llevárselo al cielo a todo el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, todo poder sobre la misericordia de nosotros para que nos recuerde la gracia verdadera a la vida eterna Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Lo que lo hace malo es aquello que sale de Él Porque es el corazón de los hombres, Karen La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 hermano, el patrón de la humanidad porque su mamá lo dio a luz y lo sacaron estando ella con Santa Luz de Granada por eso se lo nombra patrón hermanos, a veces desde el dolor tenemos patrón que danza y gana o mirarte Santa Lucía los ojos se usan acá Santa Luz de Granada murió llegando a Roma nació con su mamá ya fallecida hermanos la patrón de la música Santa Cecilia le cortaba la garganta hermanos a quien tocamos para que de salud San Pantallón lo van a estar en la fecha pues es lo que parece que Dios te dice hermanos desde tu logro Dios sufrió milagros y si alguno tiene depresión recuerda a Santa la felicidad del niño Jesús que partió de los cuatro vellos paseos gran parte de su vida sufrió agustias y depresiones y hoy en la santa de la alegría matrona de las misiones agónicas por eso lo que te ha pasado en tu vida no lo veas como negativo a nadie vamos a estar pasando por dolor y no sufrimiento a nadie pero si no lo entrego es un albario si lo entrego al dolor se hace vida y uno tiene que ser agradecido disfrutemos la vida amemos la vida no detengas tu vida a la vida pero también a la tu vida también cuidar tu vida también amar tu vida no pregoismo sino transcribirlo mejor y dar paz a los demás ayer no sé por qué pero el mejor marido y también el mejor anterior tres pobres 41 43 ambos o cáncer no quiero ser noticiero crónica pero saben que ha aparecido cantidad de gente con enfermedades ocológicas que ahora quieren hablar de eso no porque la pandemia se destruyó algo y ahora que los otros en alma florece porque la vida no es nada que no te ha tirado en los primeros cabezes hay gente que se armaron a la gente y conca vienen a resparte tiempo no es tan lujo y hoy pues y está hoy y para la santa no es siempre no es que lo y dice yo no salí ni a misa que importante eso viene la tía acá y va a ir a la misa ah ya la llegaste si que hago la lego a la que me hace el último vuelvo no le digo acá vamos a volver a la misa lego ¿qué dice señor este domingo que vamos a ir a la cor hermanos no 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 ser ser feliz en lo que tengo que vivir y como dice el poco salvador para darles fecundidad, el Dios de la fecundidad, Dios salvó mi presencia. Y tenemos acá el glorioso más pronto, San Judas, la Diego. Hermanos, para mí no es nada imposible, nada imposible, fecundidad, una combinación perfecta, por eso que el Señor es el suyo y el Señor de la Iglesia de nosotros. Hermanos, hoy lo tenemos que decir, que si no te requiera mucho, sea pobre, porque en este momento ayuda a las dudas y a las de cobrir. Que tu obrar cotidiano seas una persona buena, que tu obrar cotidiano, Dios te haga mucho, que tu obrar cotidiano seas feliz con lo que tienes. Y pensad, pensad, mira también, mira si yo salgo, ah, por favor, por favor, no vas a ayudar a nadie. Yo sé que también te pasa en tu tabaculada, pero pensad que lo que sé es, no es solamente pagar un peso, es un camino también para ayudar. Y de hoy, la llena de fecundidad. ¡Vamos, por favor! Hermanos, vamos a ver lo que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. ¿Veis que quema la cosa en serio? Hágan las buenas y no se deben contaminar con el mundo. ¿Va a tener lo deje, no? Hermanos, ¿viene que cuando uno se carga de las cosas negativas? ¿Cuándo uno todavía no se muestra, tiene que poner a parcer, no, 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 no. Hermanos, Dios te guíe en cada hora que tu vida. Que acorde y no te dejaste. Amén. Amén. Hijo de Dios Padre, todo poderoso, el amor del cielo y la tierra. Pero Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concedido por la gracia, el Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen, padeció a cuerpo de negocio, guiado, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiertos. Y al tercer día, resucitó, resucitó entre los muertos. Y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde allí, madre de mí, a cruzar a los vivos y a los muertos. Que hoy en el Espíritu, Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica. Es la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Amén. 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 Y así será, pero así, y así será, pero así, y así será.